¡Suscríbete al canal! 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 Escúchale, escúchate, acércate, entonces habla tu Señor. Escúchale, escúchate, acércate, entonces habla tu Señor. Escúchale, escúchate, entonces habla tu Señor. Escúchale, escúchate, acércate, entonces habla tu Señor. Escúchale, escúchate, acércate. Escúchale, escúchate, acércate. Todo ha pasado, Él ha prometido que estará. Voy a tu lado, la victoria pertenece a ti. Él ha comprado, levantate con su presencia, levantate con su amor. Derrame hoy tu conciencia, alza tus ojos por favor. Y sentirás su tierno abrigo. Y llorarás de felicidad. Siempre será tu mejor amigo. Y en tu gozo, mi gozo estará. Levantate. Levantate con su presencia, levantate con su amor. Derramarle hoy tu conciencia, alza tus ojos por favor. Yo te pido que perdones al que te ha fallado. Y el Señor hará. Y el Señor hará que por su amor quede borrado. Abandona tus temores. No te desesperes, tú verás lo que el Señor te dice que tú eres. Levantate con su presencia, levantate con su amor. Derramarle hoy tu conciencia, alza tus ojos por favor. Y sentirás su tierno abrigo. Y llorarás de felicidad. Siempre será tu mejor amigo. Y en tu gozo, mi gozo estará. Levantate con su presencia, levantate con su amor. Derramarle hoy tu conciencia, alza tus ojos por favor. Y ven a cantar con su presencia, y ven a orar con su amor. Luchas habrá. Luchas habrá. Tene paciencia, tu brillarás con su amor. Y ven a cantar con su presencia, y ven a orar con su amor. Luchas habrá. Luchas habrá. Tene paciencia, tu brillarás con su amor. Levantate. 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 En el cambio de estación puedes sentirlo, y hoy te digo, Jesucristo volverá, Jesucristo volverá, Jesús regresará, lo sé, mi Cristo volverá. Quizás que al amanecer, o hasta el anochecer, pero siento que, muy pronto a devolver. Puedes verlo en el gozo de su pueblo, escucharlo en su bendita adoración. No podrás seguir sin pasar el creyendo, volverá por ti si lo recibes hoy. Jesucristo volverá, Jesús regresará, lo sé, mi Cristo volverá. Jesucristo volverá, quizás sea el amanecer, o hasta el anochecer, pero siento que, muy pronto a devolver. Jesucristo volverá, Jesús regresará, lo sé, mi Cristo volverá. Quizás sea el amanecer, o hasta el anochecer, pero siento que, muy pronto a devolver. Jesucristo volverá, Jesús regresará. Jesucristo volverá, Jesús regresará. Su pueblo florecerá como la rosa Florecerá, también se alegrará Con regocijo y amor danzarán Todos verán la hermosura del Dios nuestro Nuestro Hey, levantad manos caídas Hey, afirmad vuestras rodillas Decirte a tristete corazón Esfuérzate y no tengas temor Que aquí Dios viene con retribución, con pago Pago Dios volverá y os salvará Dios volverá y os salvará Verán los ojos del ciego Oirán el oído del sordo Y la lengua del mudo le alabará Se alegrará desierto y soledad Viejos y jóvenes se conservan Su pueblo florecerá como la rosa Florecerá, también se alegrará Con regocijo y amor danzarán Todos verán la hermosura del Dios nuestro Nuestro Hey, levantad manos caídas Hey, afirmad vuestras rodillas Me sirve a tristete corazón Esfuérzate y no tengas temor Y aquí Dios viene con retribución, con pago Pago Dios volverá y os salvará Dios volverá y os salvará Verán los ojos del ciego Oirán el oído del sordo Y la lengua del mudo le alabará Suele la trompeta Vengan a adorar Vengan a adorar Los decretos del Señor Debemos guardar Por familias vengan a danzar Y celebrar Este es el año del Señor Este es el año del jubilero Cuando los empermos se sanarán El Señor Dios vio libertad partir las manos Dios vio libertad partir las manos Anunciada Israel El Señor tu Dios Le desea atraer Colazos de amor Él no te abandonará No debes detener Este es el año del jubilero Este es el año del jubilero Cuando los empermos se sanarán El Señor Nos dio libertad partir las manos Y alabar Suena la trompeta Hoy nuevas proclamar Que el Yeshua salvador Trajo libertad Por su sangre redimió A la humanidad Él es la vida Gozo y paz Este es el año del jubilero Este es el año del jubilero Cuando los empermos se sanarán El Señor Nos dio libertad partir las manos Y alabar Este es el año del jubilero Cuando los empermos se sanarán El Señor El Señor nos dio libertad Partir las manos Y alabar Es el año del jubilero Es el año del jubilero La humanidad Utilizar Es el año del jubilero Y alabar Desde el jubilero El Señor Amén. Soberano rey, para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad, tuyos son la gloria y el poder, eres Dios, perfecto rey tuyos, para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad, tuyos son la gloria y el poder, eres Dios, te amamos y te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús. Toda potestad, fuente de verdad, santo de Israel, gran león de Judá, cordero de Dios. Inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz, para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad, tuyos son la gloria y el poder, eres Dios, perfecto en santidad, tuyos son la gloria y el poder, eres Dios, te amamos y te adoramos. Te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús. Te adoramos, santo 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 te adoramos